Muy buenas noches una vez más. Para mí es un honor estar en estos momentos compartiendo este tiempo inolvidable en el cual muchos de sus hijos han logrado lo que habíamos planificado. Yo felicito a todos los chicos que han llegado el día de hoy a la clausura como se les dijo, uniformados o con su voz, eso es bastante para mí porque se comunicó a todos los chicos a todos los alumnos se les dijo cómo debieron de venir pero esas conductas inadecuadas van a cambiar para el próximo año porque en eso está el proyecto. Este año han pasado muchas cosas pero para el próximo año van a mejorar se los aseguro que van a mejorar en todos los aspectos. Quiero agradecer a todos los padres de familia por haber depositado la confianza en este año 2015 y sabemos que no lo hemos defraudado sabemos que hemos hecho un gran trabajo a pesar de ser una institución educativa muy joven con dos años de creación pero con muchos logros que ningún colegio dentro del distrito ni de Chancay y que yo sepa o que tenga conocimiento dentro de la región no lo ha conseguido y San Marcos si lo ha hecho dentro de estos dos años en todos los aspectos si bien es cierto hemos tenido percances este año más sobre todo en inicial y primaria cuando nos faltaba y tuvimos el problema de la resolución pero eso fue un empuje para salir adelante con estos logros yo felicito a cada uno de sus hijos por haber culminado este 2015 y ya lo mencionó el director el socio y el profesor Pedro Támara hay tres niveles que nosotros requerimos por eso que para el próximo año hay una serie de requisitos en el cual todos los alumnos nuevos o los que están terminando este año van a tener que cumplir con todos esos aspectos ¿para qué? para seguir mejorando y para llegar al nivel de excelencia que es algo no imposible pero sí sé que se dará a largo plazo en eso estoy presente para que todo esto mejore mejoraremos la disciplina mejoraremos los ambientes tanto de inicial primaria y secundaria para que puedan tener sus aulas virtuales como se les había informado vamos a contar con los docentes calificados para seguir mejorando el próximo año además de la creación de un campus virtual para que todos ustedes puedan tener la facilidad de poder ver las notas u otras cosas académicas del colegio todos los ambientes desde inicial hasta secundaria van a tener sus videocámaras ¿para qué? para poder seguir monitoreando y en el cual hemos tenido un éxito de manera general respecto al desarrollo del aprendizaje de sus hijos habrá mayor organización en el cual ha sido una de nuestras debilidades reconocemos reconozco pero sé que con estos errores aprendemos yo les pido a ustedes al igual que el inicio de año confianza sacrificio para que nosotros y ustedes sigamos con este crecimiento de fortalecimiento académico y formativo de sus hijos también seguiremos con los talleres en el cual ya los ya los han mencionado e incluso se han premiado los alumnos destacados en la creación del año pasado éramos alrededor de 66 alumnos con algo que era bien complicado en la creación de un colegio empezar por el nivel de secundaria hoy en día tenemos una gran cantidad de alumnos que están avanzando están aprendiendo y una segunda promoción que se ha duplicado a la primera promoción y yo les felicito a todos los presentes a todo ese quinto año de secundaria en el cual ya dejan las aulas y empezarán una nueva vida con mayor exigencia el reto de la vida no es fácil pero ellos sé que con lo que nosotros les hemos enseñado van a salir adelante el colegio ha conseguido alrededor de 54 gallardetes dentro del año pasado y este año obteniendo gallardetes de concursos de matemática comunicación de desfile también en el cual ustedes lo habrán podido ver en el último desfile que tuvimos para el aniversario del colegio y es más ganando también este último desfile tenemos más de 300 medallas entre oro plata y bronce un éxito rotundo en los eventos de Agaza editoriales de Agaza Norperú Cramer misericordia lesgui son los concursos que nosotros hemos realizado este año también les hago recordar que tenemos grandes logros como es el caso que ya lo mencionaron hace un momento de el brigadier del colegio Reinaldo Espinoza Chan que él es el actual campeón nacional en lanzamiento de Val quisiera que le brindemos unos fuertes aplausos porque es nuestro campeón nacional señores no es un campeón cualquiera es un campeón nacional que deja bien en alto no solo el nombre del colegio el nombre de Chancay eso quiero que quede bien grabado y si algún alumno para el próximo año o años más adelante vuelven en esta disciplina u otra disciplina a destacar se los aseguro que el nombre de Chancay va a seguir creciendo también les hago mención de que compartimos momentos de recibimiento al campeón panamericano de ajedrez que es el alumno de cuarto grado de primaria con 11 años Justin Navarro Ariza que estuvo por la mañana pero también quisiera que le brindemos unos fuertes aplausos a nuestro campeón panamericano de ajedrez escolar y clasificado para el siguiente año para el mundial vamos a ver ahora que es lo que le espera le espera un gran trabajo un gran proyecto en el cual yo invoco a todos los padres de familia a seguir apoyando porque es un es un alumno con limitaciones económicas pero con bastante potencial académico y para eso está San Marcos para poder ver la forma de cómo ayudarlo habrá un nuevo proyecto para el 2016 para los alumnos destacados en matemática y comunicación porque son la base de todas las demás áreas sin matemática y sin comunicación no podemos avanzar con las demás áreas son la base hay muchos alumnos que yo he visto he podido verificar las notas de los puestos por ahí por un punto por dos puntos están casi todos parejos y de manera general yo les digo que sus hijos y ustedes han apostado por un buen colegio y en el cual tengo el respaldo de los profesores presentes y el otro grupo que todavía que ya vino en la mañana y algunos profesores que también están en otros en otros eventos de clausuras escolares también les hago mención dentro del taller de música que tenemos del sexto grado de primaria a la segunda voz chancayana en la categoría A y de secundaria tenemos a la alumna Natalia Urquizo que es la primera voz guaralina en la categoría C y quisiera que le brindemos también fuertes aplausos porque es una alumna destacada y yo estoy seguro que si sigue en este camino va a conseguir muchos éxitos es joven aún pero tiene gran camino por delante ya todos ustedes saben que hay un gran proyecto para el próximo año e incluso en el inicio o en la apertura del 2016 se hará mención donde ya tenemos concretado qué es lo que se va a realizar por razones estratégicas aún no se puede mencionar todo lo planificado todo el proyecto porque he visto este año o finalizando de este año que están copiando el modelo de lo que yo he implantado dentro de Chancay pero San Marcos recuerden que es el primero en innovar y bien por los demás colegios bien por qué porque ayuda a que todos crezcan gracias